¿Qué les prometieron? Vacaciones en Jamaica. ¡Muy perecidas! ¿Sabe qué opino yo, comisario? No, pero nos gustaría saber qué. ¡Anote, sargento! ¡La señora va! Las víctimas colaboraron con la grupo. A ver, ¿cómo es eso? Repita, señora, por favor. Necesitamos fijar ese concepto. Digo más, comisario. Diga, escuchamos con suma atención. El crimen es alentado por la propia víctima. ¡Anote! El crimen es alentado por la propia víctima. Usted dice que... Yo digo que son las mujeres las que quieren morir en manos de la luz. Moverían el mundo por eso. Le permiten acercarse. Se dejan seducir como adolescentes. Usted sabe que esa teoría no es nueva. Me diga, no inventé nada. Nada. Anda por ahí. Hay quien las sostiene con mucha firmeza. Es como una escena de teatro. Cada personaje ejecuta un rol prefijado de antemano. Un libreto escrito por... Por la víctima. Exacto. La víctima es quien dirige la escena. La víctima, claro que sí. La víctima es quien la ciudad... La víctima es quien la creció. La víctima es quien la creció. La víctima es quien la creció.